buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés español en samsung galaxy a 22 para eso hay que abrir la aplicación settings y luego más abajo abrir la pestaña general management está aquí pulsamos la primera opción language y pulsamos aquí el language ahora elegimos español y aquí la región y pulsamos aquí a la derecha sedas default y está el idioma del sistema está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí pulsamos editar marcamos un idioma pulsamos eliminar y confirmamos eliminar y ya está con ves el idioma ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo de suscribirte al canal hasta luego y